Un saludo camaradas, continuamos con la revisión del otro arquetipo que va a aparecer en la nueva expansión de Estilos de Combate que sería Golpe Rápido o Rápido Strike y bueno para empezar, para tener una idea de que tan fuerte, que tan bueno o cual de los dos arquetipos es mejor antes que nada hay que revisar la energía que es la mayor diferencia y es lo que le aumenta la jugabilidad y también el buscador que tiene el Rápido Strike a comparación del Hundo pero bueno, empezando con la energía, lo que hace proporciona dos energías en cualquier combinación de agua o lucha es decir, o te da dos agua o te da dos lucha o te da una agua y una lucha al final de cuentas esto es bastante bueno a comparación que la otra te da daño si te alcanzas a alcanzar algunos hits más relevantes a lo mejor con ciertos Pokémon sí, pero si no vas a estar atacando o va a haber turnos que vas a estar entumido por los martillos o por los abanicos ¿qué prefieres? mejor ahí estar rogando que no le salga al rival un martillo o el abanico o meramente mínimo estar atacando una vez por turno y aunque sea un golpe relativamente no tan fuerte como el otro arquetipo pero mínimamente estás haciendo un daño ya que de dos o tres hits a lo mejor ya dejas fuera algo de combate y en cambio en el otro arquetipo tal vez puedes llegar a atascar y continuando con el buscador, es Octillery que una vez por turno te permite estar buscando una carta de rápida strike de tu mazo y colocarla en tu mano antes de referir por qué esto es bastante bueno y por qué es superior a Hundum y por qué creo que es el fundamento que este arquetipo sea mucho más jugable que el otro quiero hacer una pequeña aclaración barra advertencia que esto es desde mi perspectiva, esto es desde el punto de que a mí me gusta estar haciendo algo una vez por turno y no meramente estar pasando entonces yo prefiero hacer como un pequeño daño por así decir antes que estar buscando armar un daño grande de la jugada clave y terminar la partida o sea creo que metes presión en cualquier juego en particular de cartas cada turno o si no le estás dando mucha oportunidad al rival de que termine haciendo su jugada y te esté controlando la mayor parte del tiempo ok, esto por qué lo hago alusión porque a lo mejor a ti el otro arquetipo te gusta más, te llama más la atención y no tiene nada de malo y puedes discrepar totalmente con lo que yo voy a decir inclusive a lo mejor el contenido que consumes está más orientado a estarle echando flores al otro arquetipo y está bien, o sea, no tiene nada de malo y no está ni correcto ni correcto pero a lo mejor esa es la lógica que tú vas a compartir un creador de contenido de habla hispana sea alusión que el urshifu o el otro está bastante bueno porque tiene la posibilidad de estarse aumentando el daño y la posibilidad de estar reduciendo el daño por la energía que ya contamos en el formato que usa colos a la energía piedra o roca la que reduce el daño en 20 y entonces que de repente se hacía una bestia y aguantaba lo que nadie aguantaba y hacía el daño que nadie hacía y todo esto pues ¿cuál es el problema? que está hablando de puras energías especiales ¿es bueno llevar energías especiales en el formato o en lo que va a volverse? sí y no, tal vez, quién sabe, yo diría que no porque vamos a tomar el ejemplo del formato expandido porque en el formato expandido competitivamente hablando casi no se usan energías especiales exceptuando la doble dragón y las que lleva el mazo de Mewtwo porque Dragapult lleva puras básicas psíquicas y no lleva energía horror ni lleva la otra energía que le quita el coste de retirada ¿por qué son contados los mazos que requieren la energía especial? es meramente porque en el formato existe el martillo mejorado que botan energía especial por su turno entonces, inclusive, hay gran variedad de cartas de energía especial en ese formato pero no se juegan sobre todo porque tú quieres estar atacando o haciendo cosas sobre todo atacar, pues por la cuestión de energías la mayor parte del tiempo es seguir metiendo presión a diferencia de que si llevas puras energías especiales le das toda la cabida al mundo al rival a la que te esté haciendo control tirándote las energías con los martillos y aparte con Fabio y bueno, aquí en el formato estándar no tenemos algo parecido a Fabio pero sí va a estar el abanico que es algo semejante al martillo entonces, te pueden estar medio atrabando más fácilmente y bueno, sería como la pequeña diferencia de que tan bueno va a ser atascar tu mazo con energías especiales algo así le pasa al Mewtwo Aurora del formato estándar yo ya hice mención porque me gusta más estarlo jugando con puras energías básicas a diferencia estar metiendo auroras porque al final de cuentas el martillo va dedicado a la aurora y todo tu abanico de opciones de ataques por la energía aurora no terminas usándolo la mayoría de las veces y el rival lleva martillos y obviamente le va a salir cara mínimo dos entonces ya pasando de nuevo a Octillery porque es bueno porque te permite estar buscando una carta no necesariamente la energía como en el caso del Gundum así que puede... hay partidarios hay Pokémon hay de cada tipo de carta hay una de este arquetipo entonces Octillery viene a estarte salvando, acomodando, buscando la carta necesaria según sea lo más indicado por ejemplo hay algo que se parece como a Lilia que es Corina que te permite estar robando esas 6 cartas vamos a hablar un poquito de Corina para estar entendiendo por qué me gusta el Octillery el hecho es de que va a existir todavía en el formato el sello de reinicio muy a Endgame cuando duelen los sello de reinicio es cuando te quedan 2 o 3 cartas de premio 1 casi siempre estás condicionado que te estés topdeckeando la Magnolia o la Roxy y por ejemplo llevar una o dos Corinas o Corrinas como le quieras decir te va a permitir el hecho de que sobrevivas el sello de reinicio meramente vas a buscar el partidario y vas a robar hasta tener 6 cartas es una función similar a lo que hace el Silvally sí, pero con 2 cartas pero Octillery le da un solo premio entonces ahí serían como cuestiones de ver continuamos con la cara de la expansión que sería Ushifu y vamos viendo la versión B que tiene 2 ataques el segundo hace 150 y nada más el primero hace 30 de daño base pero puedes cambiar este Pokémon por otro Pokémon en tu banca al final de cuentas te sirve para estarte salvando entre comillas de una mala salida porque si mínimo colocas otra cosa para estar sacrificando y que meramente el VMAX no vaya a tener ningún contador de daño Ushifu VMAX tiene 2 ataques el primero por 1 es solo energía hace 30 base y 120 más y pasa de la banca a la posición de activo es decir eso tiene semejanza con la dinámica de juego de Colossal que trata de estar ganando la partida dejando fuera de combate a 3 Crobat o de bueno una combinación entre Necrobat entonces podemos ir pensando que Ushifu también tiene esta misma dinámica el segundo ataque por 3 energías descarta todas las energías que tenga unida y hace 120 a 2 Pokémon en la banca entonces bueno al final de cuentas este viene como estar cerrando los números le metes un golpe de 150 ya después tentaría se estar dejando fuera de combate con 120 pero bueno más que nada el relevante es el primero esa sea alusión o referencia a que tal vez Ushifu venían a andar dejando fuera de circulación Eternatus no propiamente si te quedas pensando si es un encuentro complicado para Eternatus por la cuestión de la debilidad porque ellos te tienen que estar cachando bueno sobre todo este los Crobat pero frente a frente ambos se están tumbando de dos golpes entonces tienen esta todavía esta mecánica de que puede estar dando lucha guerra siempre y cuando no se trabe el Eternatus pero Pokémon si claramente tiene esta dinámica de estar caducando muy fuertemente arquetipos para al final de cuentas estar encareciendo otra carta y seguir generando este ingreso pero los Ushifu no vienen a estar caducando Eternatus lo que viene a caducar Eternatus es el Zapdos y bueno al final de cuentas el Zapdos de Galar el B que se va a venir a lo mejor dentro de la siguiente expansión después de estilos de combate pero hasta que salga hablaremos de él pero ténganlo en la mira que Eternatus todavía se va a seguir jugando en el siguiente formato hasta que salga el Zapdos le va a poner un freno se va a jugar es como lo que le pasó al Dragapul de que fue muy fuerte y ahorita está como que por ahí clandestino a la deriva de vez en cuando sale pero lo mismo le va a pasar a Eternatus pero no en estilos de combate seguimos con Empolion B Empolion B tiene un solo ataque que es de 130 base y te permite estar moviendo una energía de este Pokémon a un Pokémon de la banca al final de cuentas te permite estarte guardando salvando una energía y continuar el ataque en el siguiente turno por otra parte lo interesante es la habilidad que son los ojos del emperador que mientras está en la posición de activo niega las habilidades de los Pokémon básicos de rival exceptuando aquellos Pokémon B o GX es un tipo de carta que castiga bastante una mala salida en el rival y por ejemplo en expandido hay cartas similares tanto como el laberinto silencioso Woboff en cierta manera que de turno 1 si el rival no sale tan bien lo castiga y lo penaliza bastante es decir que te da mucha ventaja de todas maneras hay maneras de estar lidiando con él como tiene que ser en la posición de activo y en esta nueva expansión va a venir la cuerda huida creo que se llama entonces puedes estar haciendo el cambio a menos que tenga como un Polion B tu rival en la banca pues bueno te va a seguir como bloqueando la vida pero de lo contrario pues ya te lo quitas de encima continuando con los demás Pokémon Rapid Strike en si nos quedan 4 por revisar y 2 de estos pueden tener su propio Deck Rogue pero más de ahí más no va a ser como tan relevante por así decir el primero sería Carnivine tiene 2 ataques realmente es un Pokémon de relleno el primero hace 30 y el rival no se puede retirar el segundo lanzas 3 monedas y por cada cara hace 60 de daño es decir máximo al que es hacer 180 por 3 energías entonces es meramente un Pokémon de relleno el otro que está es Mianshaw que tiene 2 ataques el primero hace 20 base el segundo hace 90 pero confundes al rival y regresas este Pokémon al mazo al final de cuentas el estilo de juego se parece bastante a lo que es el Hitmonchan de un pega y corre es decir cuando se regresa el mazo vas a dejar adelante una Pokédole o otra cosa que te interese que dejen fuera de combate mientras tengas el básico ahí para evolucionarlo en el siguiente turno que lo vas a buscar y pasártela así haciendo esto pero de todas formas eres muy susceptible a que te estén cachando al Pokémon básico de la banca y bueno te rompan la cadena el otro Pokémon que está es Luxray creo que es el que se salva más de estos 4 porque bueno a pesar de que sea fase 2 tiene un ataque bastante bueno el primero hace 40 de daño a un Pokémon de la banca y el segundo por 2 energías es decir una amarilla y una incolora que bueno ahí entra en juego el Tapococo para que se cargue en un solo turno hace 100 base y 100 más si el Pokémon rival ya tiene un contador de daño al final de cuentas 200 entonces bueno dentro de lo que cabe creo que dentro de su mazo si va a ser más o menos o sea regular y bueno finalmente Phalanx llega de nuevo y por una sola energía porque te pide una energía de lucha en una incolora hace 20 puntos de daño por cada Pokémon Rapid Strike en juego es decir por una sola energía estás pegando si tuvieras toda la banca llena y aparte contándose el 120 de un solo golpe y bueno por debilidad pues los 40 ya dejamos fuera de combate por ahí cosas más o menos molestas está curioso se puede llevar un par algunos en algún mazo sí y bueno esos son los otros Pokémon que acompañan esta expansión continuando con las cartas de entrenadores vamos a revisar el objeto por excelencia de este arquetipo que es el abanico el abanico te permite escoger una energía especial unida en un Pokémon de tu rival y regresarla al fondo del mazo al final de cuentas esto es un control de energía especial seguro es decir no tienes que estar lanzando una moneda como en el martillo pero el martillo si alcanza a descartar una energía básica ya podríamos pensar por ejemplo de que hay mazos específicos que si les puede estar doliendo bastante el uso de este abanico y hay otros que de plano por ejemplo ADP lleva puras energías básicas así que el abanico no le pasa absolutamente nada entonces falta ver la verdad si la mera presencia de este abanico va a forzar que ya no se jueguen tantas energías especiales los mazos que las llevan es decir alguna variante que lleve por ahí auroras o inclusive estas energías de los arquetipos o no entonces en expandido pasa algo similar el solo hecho de que existe el martillo mejorado limita que cualquier mazo esté llevando una cantidad exagerada de energías especiales entonces vamos a ver que tanto impacto va a llegar a tener esta carta en el meta revisamos el scroll de rapid strike este solamente puede ser unido a un pokemon de este arquetipo y le otorga el ataque que hace 30 de daño cada uno de los pokemon del rival en si sirve como para estar cerrando números la verdad no lo veo tan viable como que alguien lo quiera estar jugando porque pide para estarlo utilizando una energía lucha y una doble incolora entonces si tu quieres estar cerrando números generalmente es más sencillo estar utilizando zigzagoon antes que estar utilizando este scroll este arquetipo también tiene su propio mustard y bueno lo que hace solamente puede ser jugado si es la única carta en la mano y colocas un pokemon rapid strike de tu pila de descartes en tu banca y luego robas 5 cartas volvemos con lo mismo que el otro que tan bueno tiene que ser el pokemon que vas a colocar en tu banca desde la pila de descarte para que valga la pena estar armando todo tu mazo para intentar tener solamente una carta en tu mano y que sea este partidario entonces de momento creo que no es como tan indispensable no hay un fase 2 rapid strike que digas es necesario si o si para estar jugando el arquetipo no todos son fase 1 hay alguno fase 2 el lux rey pero de todas maneras como para estarlo jugando con esta vía no a lo mejor más adelante si llega a salir igual un pokemon soporte que sea extremadamente bueno y potencia ya se lee el arquetipo pues bueno ya puedes estar pensando en andar jugando un mustard pero de lo contrario creo que de momento no se va a jugar para nada finalmente la última carta del arquetipo de su estadio que es la torre agua que le quita el coste de retirada en 2 a todos los pokemon rapid strike en sí es un estadio que está bien decente dentro de lo que cabe pero igual podrías a lo mejor estar optando por otro tipo de estadio tal vez un dojo tal vez un caos creciente para no estar dejando que los mazos de soldador estén metiendo tan fácil la chimenea gigante entonces a lo mejor 1 2 tal vez dependiendo de qué clase de guerra de estadio quieras tener con tu rival y bueno estas serían todas las cartas del arquetipo de rapid strike que vendrán en la próxima expansión de estilos de combate espero que les haya gustado nos vemos en otro video y hasta la próxima y recuerda suscríbete para colocar otro video como este en tu top tech ¡Gracias por ver el video!